En el 2022, el día 20 de mayo, nuestra ciudad colonial cumple sus 500 años. En el 2022, el día 20 de mayo, nuestra ciudad cumple sus 500 años. En el 2022, el día 20 de mayo, nuestra ciudad cumple sus 500 años. En el 2022, el día 20 de mayo, nuestra ciudad cumple sus 500 años. ¡Viva Natal! Y Santiago Apóstol, que dio mi vida a la joya colonial. ¡Viva Natal! 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 ¡Viva Natal!